A través de un encuentro virtual, el Ministerio de Educación firmó un convenio con los medios de comunicación que respaldará la iniciativa que llevan adelante, que se titula Conéctate con la Estrella, que consiste en transmitir y producir contenido educativo a través de la radio, la televisión y las plataformas digitales de estos medios de comunicación. Y MEDCON también dice presente en esta iniciativa y pone a disposición las diversas plataformas y medios de comunicación que tiene disponible. Estamos construyendo sobre nuestra realidad nacional y yo creo que eso es lo que da el valor a este trabajo que estamos haciendo. Quizás en cinco años, en seis años, en tres años estemos con otros países, pero esto sencillamente está cortando la frecha y está generando oportunidades. Pensando en chicos que tienen apoyos específicos también, la estrella se conecta con la diversidad y hemos logrado, como país, me dijeron que no lo tienen los otros, establecer cinco minutos de conexión, haciendo los ajustes razonables a esas asignaturas que se están dando, porque en esto todos somos importantes. En MEDCON estamos pasando por RPC Televisión y tenemos repeticiones en Oye y en Radio, la emisora líder de Panamá, la de mayor alcance en todo el país, RPC Radio, tiene una función muy importante dentro de esta educación por radio y también estamos utilizando nuestra plataforma Telemetro Radio. Y todas estas clases que nosotros pasamos las vamos a poder encontrar también en MEDCON GO, en caso de que no la hayan podido ver. Quiero aprovechar para agradecer a todos los colaboradores de MEDCON que están trabajando en esta iniciativa, porque el esfuerzo de ellos es muy importante. Aquí estamos grabando todos los días contenidos para la televisión, que son muy importantes. Así que a ese equipo de MEDCON que está trabajando, muchas gracias, muchas gracias por su compromiso. La iniciativa Conéctate con la Estrella busca tener un mayor alcance del contenido educativo a nivel nacional. Y solo para que tengan un poco de idea, en cuanto a las transmisiones a través de radio, se ha logrado llegar a comunidades como Ustupu, muy cercano al área fronteriza, donde los estudiantes se han puesto a la disposición para obtener esos conocimientos. Y reiteramos que MEDCON es partícipe de esta iniciativa a través de RPC Radio, RPC y su plataforma digital MEDCON GO.